¿Por qué las inversiones muchas veces no funcionan? ¿Por qué las personas no son constantes? ¿Por qué algunos dicen yo no invierto en el mercado de capitales ni en los fondos? ¿Por qué a mí me va mal? ¿Por qué no me rentó? ¿Por qué tuve una mala experiencia? Esto es lo que les quiero decir al respecto a aquellas personas que pronto les ha ido mal ¿O por qué creo yo, con mi experiencia de varios años, que a las personas no les funcionan las inversiones? Mi nombre es Andrés Moreno Jaramillo, soy asesor financiero certificado por el autorregulador del mercado de valores Soy vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia Soy mentor en finanzas personales Soy conferencista Soy analista económico y bursátil Y soy profesor de la materia de finanzas personales en la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario Fui 11 años comisionista de bolsa y llevo 22 años en el mercado financiero como asesor, como analista Me he dado cuenta que algunos comienzan a invertir y rápidamente se retiran Resulta que cuando uno les pregunta ¿Pero por qué te retiraste? ¿Qué pasó? No, es que esto no dio los resultados Esperé uno o dos meses Adicionalmente vi que se me desvalorizó un poco Entonces cogí utilidades y me salí No entendí la rentabilidad No tuve paciencia Las inversiones en la bolsa o en los fondos de inversión Tocan medirla en años Ojalá en décadas No en días y semanas Esto es igual que como cuando tienes por ejemplo un hijo O como cuando empiezas al colegio a estudiar O la universidad Cuando tienes un hijo tú piensas en los siguientes 20 o 25 años Quizás no puedes pensar en menos Cuando entras al colegio o a la universidad Piensas en 10 años En 15 años En la universidad seguramente 5 En las inversiones es igual Es un mal hábito medir las inversiones día a día Semana a semana O incluso mes a mes Hagan de cuenta que están en un viaje en carro Y voy a poner un ejemplo Se van en carro de Bogotá a Cartagena El destino es Cartagena Van a pasar horas para llegar Seguramente un día completo O dos días ¿A ti qué te importa? Si en la salida de tu casa O saliendo de Bogotá Hay un trancón en la autopista No te importa Es decir Que tu viaje es muy lejos Muy largo Durante el camino van a haber momentos de velocidad Durante el camino van a haber quizás accidentes Ojalá no sean graves Van a haber derrumbes Van a haber obras en la vía Va a haber seguramente lluvia Durante ese camino No se va a poder mantener una velocidad constante Pero imagínate que tú ves Que hay trancón en la autopista saliendo de Bogotá Y te devuelves Ya toca en algún momento volver a empezar Volver a salir Esto pasa con las inversiones Este video es inspirado en el libro Hábitos Atómicos Que es un best seller Espero que ya lo hayan leído Y vi una gráfica que explica perfectamente Por qué las inversiones no le funcionan a las personas El autor en el libro Habrá de la meseta de potencial latente Y es realmente lo que ocurre Cuando uno va a hacer algún ejercicio O va a tomar algún hábito Y esto pasa para ir al gimnasio Para cuando quieren hacer una dieta Cuando tienes un proyecto de vida ¿Y qué ocurre? Resulta que una cosa Es lo que uno cree que va a suceder Que es esta línea Así como cuando uno va en carretera De Bogotá a Cartagena Uno cree que la velocidad va a ser constante Como cuando empiezas a ir al gimnasio Que piensas que ya a la semana Se van a ver los resultados O haces una dieta Y antes dices Oiga, ¿cómo así? Antes me engordé más, por ejemplo Lo que realmente sucede Es esta línea Que está aquí debajo Y esto genera Un abismo de desilusión En el tiempo Cuando vi esto dije ¡Claro! Esto es lo que le pasa A muchos inversionistas Resulta que ellos piensan Que su inversión Se va a comportar así Y no tienen paciencia Esto pasa con el tiempo Con los meses Y con los años Y resulta que muchas veces Cuando comienzan su inversión La inversión empieza así Por debajo de las expectativas Empiezan a acumular Empiezan a hacer aportes Rebalancean su portafolio Y a los pocos meses ¡Uy no! Y retiran absolutamente todo Y no se dan cuenta Que ese ejercicio De formación de capital De tiempo a que la inversión madure A que haya un ciclo en los mercados A que haya una volatilidad normal En los activos Va a pasar Y que los resultados De todo ese ejercicio Esa paciencia Esa excelente Planificación financiera Que seguramente estás teniendo Se van a ver Es en el largo plazo Más adelante Si te das cuenta Si en algún momento Abriste un fondo de inversión Y te retiraste antes de tiempo Sin cumplir el objetivo Si por ejemplo Te has dado cuenta Que en algún momento Dijiste Oiga me metí al gimnasio Fui dos semanas Y no volví Y pagué todo el año O empecé una dieta Y definitivamente no funciona Entonces ahora voy a hacer Tres dietas Para adelgazar el triple Te das cuenta Que muchas veces El tema de los hábitos Uno los abandona muy rápido En el libro Lo que buscan Es que las personas Logren tener hábitos Y esos pequeños hábitos Son los que logran Los fuertes cambios En tu vida Muchas personas Empiezan a ver Que su portafolio Por ejemplo Empieza a desvalorizarse Y deciden Liquidarse Y eso es un error Es un error Que liquide Es un error No se debería liquidar Cuando hay pérdida Sino al contrario Comprar cuando todo cae Los activos se valorizan En la medida Que compras más barato Están cayendo Y después coges Digamos el rebote Entonces Muchas personas Cuando empiezan a invertir En el primer mes Me dicen Andrés Se desvalorizó Y yo Bueno Tu inversión es a cuánto A tres meses No es a cinco años ¿Qué te importa Que se haya desvalorizado? Esta línea Que estoy aquí Digamos Poniendo en color rojo Es cuando la gente Empieza su programa Empieza su plan de inversión Empieza su plan de ahorro Empieza a programar Sus inversiones A un objetivo O sin objetivo Pero pensando en el largo plazo Y cuando ven esto rojo Se desilusionan Ven que no rentan Y se van Lo triste es que Les va a tocar en algún momento Volver a empezar Y perdieron El aprendizaje De todo este proceso Claro Si tienes un objetivo A seis meses O a un año Es normal Que no esperes mucho tiempo Pero la mayoría de personas Deberíamos invertir A cinco A diez A quince A veinte años Yo tengo 45 años Y me estoy regalando dinero Al Andrés Moreno Dentro de quince O dentro de veinte años ¿Por qué? Porque sé que más adelante No voy a poder trabajar Como lo hago ahorita Y le quiero dar ese regalo A ese Andrés Que va a estar cansado Más viejito Y quiere tener Una mejor vida financiera Entonces quiero hacer Mucha claridad Sobre este gráfico Y que ustedes Por favor eviten Este abismo de desilusión Cuando empiezan En este caso Un programa de inversión Un programa de ahorro A través de seguros A través de fondos De pensiones voluntarias Cuando empiezan A tener un hábito De ahorro Piensen en el largo plazo No midan esto En semanas Ni en días Piensen en años Ojalá en décadas Y no se desilusione Si inicialmente La inversión No da los resultados Que ustedes esperaban Todo se va a dar En el largo plazo Como pasa Con cualquier hábito Como pasa con una dieta Como pasa con un plan De ejercicios Es normal Que los hábitos En la vida Y en este caso De ahorro e inversión Inicialmente usted No vea ningún cambio Yo empecé en la cuenta De Mico Cuando me hacía Abrir un fondo De voluntarias Y la rentabilidad Era muy baja Porque empecé Con un bajo capital Y le fui metiendo Plata mensualmente Pero al principio También decía Esto no renta nada Entonces Es muy frustrante Y lo sé Cuando pasan algunas semanas Y meses Y no veo rentabilidad Ni en renta fija Ni en acciones Y tengo dólares Y se me cayeron Se tiene la sensación De no tener rentabilidad O incluso Estar negativo Por favor Tengan esta frase En cualquier proceso Acumulativo Como son los planes De ahorro Como son las inversiones Los resultados Más poderosos Toman su tiempo Y se retrasan De tus expectativas Lo repito En cualquier proceso Acumulativo Los resultados Más poderosos Toman su tiempo Y se retrasa Es claro Ten paciencia Para invertir No retires En el corto plazo No tiene sentido Que empieces a invertir Y retires tu inversión En menos de uno Dos Tres años Si no has cumplido Tu objetivo Salvo que hayas Como obviamente Empezado a invertir Con un objetivo De corto plazo Normalmente Cuando llegas A una meta Muchas personas Consideran Que eso fue rápido Que eso fue Muy bien hecho Que no tuviste errores Te admiran Pero la verdad Es que la gente No percibe Que eso fue De largo plazo Que fue con esfuerzo Y con mucho Trabajo detrás Las personas solamente Ven el éxito Wow Llegaste allá Qué inspiración Pero no recuerdan Todos los momentos De dolor De sufrimiento O de espera Porque invertir No es sufrir Invertir es Tener paciencia Y dedicarte A manejar bien Tus finanzas personales Y a generar ingresos Que tengan capacidad De ahorro El proceso De formación De capital No es un proceso De días Ni de semanas Es un proceso De años Las personas Que viven Del capital Lo formaron Durante décadas Entonces Ten paciencia Cuando tú estás En un programa De inversión Cuando estás Haciendo tus aportes A tus fondos Cada 15 días Cada mes Y parece Que no ha habido Ningún cambio Y ninguna rentabilidad Ahí es cuando Realmente Se está Haciendo El cambio Para mejorar Tu vida Financiera Paciencia A las inversiones Si deseas Invertir A través De un fondo De inversión Por favor Escríbeme Acá debajo En los comentarios Está el link Para que te contactes Conmigo Si te pareció Que este contenido Fue interesante Te puede inspirar Y te puede ayudar A entender Cómo funcionan Los tiempos De las inversiones Por favor Comparte este video Dale like Sigue el canal De YouTube De Andrés Manía Y ayúdanos A difundir Educación financiera Muchísimas gracias Chau 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 Chau